¡Suscríbete y dale a la campanita! ¡Suscríbete y dale a la campanita! Estamos totalmente planos, así que aquí tenemos un 0,37 en 4 horas, pero que no es interesante casi, 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 casi ni para scalping, o sea, estamos en una falla plana, pero hay algo súper importante que sí que está cumpliéndose, y es recordar que decía, es importante que esto que ha hecho aquí lo haga, pero por encima de la línea de 50, y es justo lo que está haciendo, está soportándose bien por encima de la línea de 50, puede ser que la pierda un poquito, tal, pero está tonteando en esa zona, eso es bueno, 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 es decir, que parece que no quiere perderla, para intentar en la semana que viene posiblemente atacar la zona de 45 que tenemos ahí pendiente y hacer algo. Vamos a ver si es así. Por otro lado, no perdáis nunca la visión en ningún momento de todo este canal dentro en el que estamos, ¿vale? Que en cualquier momento se puede ir abajo, ¿vale? Esto es así, o sea, ya vemos que tenemos aquí nuestro doble techito, caímos, parece que frenamos, volvimos a caer, parece que frenamos, subimos, volvimos a caer, aquí parece que frenamos, subimos, vamos a ver si no volvemos a caer, eso es algo que se puede dar, ¿vale? No perdáis nunca de vista ese punto. Bien, dicho esto, vamos a ser positivos, siempre positivo, nunca negativo, ¿y qué nos dice de momento? Pues que hemos tocado, toque, 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 aquí, y de momento estamos en zona verde. ¿Qué nos hace falta? Pues posiblemente nos hace falta que llegue el domingo, y que estas velitas, mechillas verdes que tenemos aquí, vamos a darle a ver si podemos, joder, estoy en una mierda la pintura esta, a ver, vamos a quitar los puntitos, que si no luego tengo todo lleno de puntitos. Se trata de que estas líneas que tenemos aquí pasen de la zona roja, en el momento que pasen de la zona roja, querrá decir no solamente que estamos sustituyendo, sino que estamos creciendo. Esto es como el IPC cuando crece, o no crece, o qué hace. Vamos a poner esto en su sitio, no sé por qué nadie se ha movido. Yo seguramente lo he debido de tocar, porque nadie más que yo sepa, toca mi máquina. Y a partir de aquí, bueno, pues, en el R6, sin embargo, veis que cambia un poquito la cosa, y desde el apoyo al mínimo, tenemos aquí, toque, toque, perdemos, resistencia, y está ahí tonteando. Bueno, están los dos, cada uno dándonos nuestra medida distinta, veis que el dibujo es muy similar, ¿vale? Pero las cosas son un poco distintas. ¿Que podríamos hacer algo parecido? Sí, pero si yo le pongo a que coja desde aquí, no estaría apoyándose aquí, ¿vale? En el R6 de 21. Entonces, bueno, son diferentes, nos dan cosas muy similares, pero yo tendría, siempre lo tengo, y si lo tengo es por algo, evidentemente. A nuestro querido Alerts. Pocas leche más, la dominancia parece que quiere seguir bajando, esto es bueno. Tengo la sensación, tengo la sensación de que no vamos a volver a ver al Bitcoin una dominancia del 50%, a no ser que haya una hecatombe en el mercado y una caída de altcoins brutal. Una salida de dinero en el mercado que tiene que haber tremenda, para que eso ocurra. Pero bueno, nunca se sabe. Bueno, puede ser una gran caída de Bitcoin de esas históricas o histéricas, si lo haría, si lo conseguiría. Ya sabéis que yo soy de la opinión de que debe de seguir bajando la dominancia de Bitcoin. También, cuanto más baje, a menos a los caprichos de Bitcoin estamos y podremos analizar otras altcoins que se despeguen completamente de lo que pase con Bitcoin. Evidentemente, si el mercado se va abajo, cuando hablo del mercado, hablo de todo el mercado, pues lo van a hacer las altcoins, lo va a hacer el Bitcoin, lo va a hacer el SP500, lo va a hacer el Nasdaq, lo va a hacer todo. Si la economía se hunde, se hunde y no hay más. Bien, y antes de continuar, me habéis preguntado por el tema de las alertas, que las pueda repasar. Y otra cosa, en los sorteos que va a haber, me ha preguntado, lo tengo pendiente de decirlo ayer, me ha preguntado, Oye, Kenny, pero por favor, ¿por qué no sueltas un curso? ¿Por qué no sueltas tú tu casa? No, no es eso. A ver, hay que tener en cuenta que al conocimiento, a la enseñanza, como lo queráis llamar, hay que darle valor. Si a ti te regalan, y seguramente muchos tendréis libros que os han regalado que no habéis leído, que están ahí parados, tendréis tropecientos mil PDFs que os habéis descargado de todos los sitios, y están ahí parados. Y yo conozco gente que tenía libros de trading en PDF, madre mía, unas colecciones, unos zip con doscientos libros, y no se han leído ni uno. Empezaron a leerse el primero y a la tercera hoja lo han dejado. Pero, sin embargo, se han comprado en papel, los que tenemos ahí en libros recomendados, que los tenemos en el canal de Discord, y están aprendiendo, están leyendo, están continuando. ¿Vale? Entonces, pasa igual con la formación. La formación, si te la regalan, no tienes el valor que tiene que tener. Te tiene que doler. Si te duele, te vas a mojar. Y lo que no me sale de las narices es coger, regalar un curso a alguien, porque un sorteo, ¿vale? Y que ese curso se pierda. Y eso no lo voy a hacer. Ni de coña. O sea, ni de coña. Entonces, ¿qué hay que darle su valor a las cosas? Y yo, a lo mío, lo valoro. Ya os digo yo que lo valoro. Ya me he calentado bastante con cuatro scripts. ¿Vale? Dos, os recuerdo, van a ser... Os lo voy a poner por aquí para que... A ver si esto me deja hacerlo. Esto es una castaña. A ver si puedo verlos. Uno es este, pero debería aparecer aquí el Hold by Keno. Eso es. Ahí está. Uno es este, que es el Hold by Keno. ¿Vale? Que nos dice sobre todo... Este, la visión con la que lo hice fue evitar las grandes caídas. ¿Lo veis? Entonces, antes de cada caída. Antes. Antes, una vez, durante. Normalmente durante ya. Cuando van a empezar. ¿Vale? Nos avisa. Cuidado que nos vamos para abajo. Cuidado que nos vamos para abajo. Cuidado que nos vamos para abajo. ¿Vale? Y las compras importantes. Dice, cuidado de aquí a aquí. Cuidado que aquí compra. De aquí a aquí. Compra. De aquí a aquí. ¿Vale? Digamos que es para Trace a largo plazo. Y para Hold. Para Holders. ¿En qué momento puedo vender yo mi Hold? ¿En qué momento es? Lo puedo comprar. Vende. Antes de la gran caída. Compra. Cuando termina de caer. Y empieza a subir. ¿Que nos podría ajustar aquí la compra? Sí. Pero él, hasta que no pasa ciertos soportes, resistencias y datos que tiene. No os va a decir que lo compréis. ¿Vale? Evidentemente está hecho para Bitcoin. Pero funciona con valores que tengan más de 5 años de datos. Entre 4 y 5 años como poco. Y en algunos funciona bastante bien. Inclusive en 4 horas. Está en la web. Y bueno, pues. QA va a ser el sorteo de una licencia anual. ¿Vale? Sabéis que esto es una licencia anual. Lo que lleva. Y voy a sortear también una licencia para siempre. De este. Por otro lado. Vamos aquí. A ver si me lo carga. Al reiniciar el PC. Pues se ha ido todo un poquito al carajo. No lo tengo aquí cargado en esta gráfica. Vamos aquí. A ver. Vamos a poner aquí Bitcoin. Y no. Vamos a cargar el script. Que es. El que no nómina. Yo lo tengo como que no nómina. Vamos a quitar los dibujos. Que lo que nos hace es darnos entradas y salidas en varios rangos. En diario funciona. En 4 horas funciona bastante bien. Tiene varias formas de manejarse. ¿Vale? No dice entrada, salida, entrada, salida, entrada, salida. Hay que ir entendiéndolo. Hay que entender también que si estoy en verde, ¿vale? Con nuestro alert, pues cogeré las señales verdes. Si estoy en rojo con el alert, cogeré las señales rojas. ¿Vale? Si estoy en una resistencia, cogeré la señal roja. Si estoy en un soporte, cogeré la señal verde. O sea, cosas bastante básicas. Bastante básicas. No os peleéis con lo que vosotros queréis o con lo que parezca, sino con lo que realmente hay. ¿Vale? Hay varias configuraciones dentro de él. La estamos estudiando y estamos haciendo un reporte. Porque parece ser también que, por ejemplo, en RSI 14. Si le ponemos RSI 14. Perdona, veis que aquí han cambiado varias posiciones. Pero si nos vamos a dos horas con RSI 14, pues tiene las entradas bastante bien. Entrada, salida, entrada, salida, entrada, salida, entrada, salida, y entrada, salida. ¿Vale? Aparte de que nos marca muy bien también los techos y los suelos. ¿Vale? Entonces, oye, tenéis que ir probando, tenéis que ir viendo. Y, sobre todo, adaptarlo a vuestro trading. A cómo vosotros hacéis trading. Yo, en principio, 4 horas y RSI 7. 14 de 2. Me parece bastante correcto. Y posiblemente en RSI 21 en una hora también esté bastante bien, a 30 minutos. Bueno, pues tenemos ahí varios masters que están haciendo un testing importante. Aparte del que yo ya llevo unos meses haciendo. Y, pues, ya iremos tomando conclusiones y voy a hacer un canal específico para este script. Para el otro no es necesario. Porque es más sencillo y no hay que ajustar absolutamente nada. Bueno, sí, una cosa. En este script podéis veniros a la ruedita. ¿Vale? Y en bar color, ¿vale? Quitarlo para que no se os tiñan de colores las barras. ¿Vale? Bien. Entonces, hoy vamos a hablar del tema de alertas. Si yo, por ejemplo, aquí quiero poner una alerta, pues me vengo aquí al relojito. Y en el relojito le doy un más. ¿Y aquí qué pasa? Que me tengo que venir en condición. Le tengo que poner hold by que no. Ahora, ¿qué busco? La próxima. Estoy buscando la próxima que me dé compra. Pues le digo que en compra, ¿vale? Solo una vez y que sea indefinida. Y cada vez que haya una compra, si yo lo hago así, lo dejo indefinido, cada vez que haya una compra, me va a hacer una alerta. Si yo luego le pongo otra que sea una venta, cada vez que haya una venta, me va a saltar, al ponerlo indefinido, me va a saltar siempre la alerta de la venta. Esto, claro, evidentemente, en la versión gratis de TradingView solamente podéis poner una, que yo sepa. Podéis cambiar el sonido de reproducir, podéis enviar un SMS. Podéis ponerle un nombre y podéis poneros un texto. Aquí dices, vende Bitcoin ya que la cagas. Por ejemplo, yo qué sé, os podéis poner la nota aquí que queráis para lo que sea, dependiendo del valor en el que lo hayáis puesto. Y efectivamente, sí funciona para otros valores, pero ya os digo que tengan al menos 5 años, 4 o 5 años de existencia. Y hay unos que se adaptan bastante bien a 4 horas. Echarle un ojo, ir mirándolo y ver en qué valores va mejor y va peor, pero está ajustado, evidentemente. Ajustado, ajustado, está para Bitcoin. Pero sí que es válido para otros, que son muchas preguntas que las que hacéis. ¿Vale? Dicho esto, también en este otro, ¿vale? En el de Trading y Scalping, si queréis poner una alerta, pasa exactamente igual. Os venís aquí a las alertas, le dais al más en el relojito y le tenéis que decir aquí en Trading y Scalping. ¿Vale? Condición, Trading y Scalping. A partir de aquí, entrada de cortos, entrada de largos, salida de cortos o salida de largos. Dependiendo del tipo de alerta que queráis. ¿Vale? La marcáis, pues si yo quiero una entrada en largos. ¿Vale? Pues yo le marco una entrada en largos. Le pongo aquí, ¿qué no? Entra en largos en... Ya, ya, lo que sea. Ya está. Y ya está. Y le creo la alarma y ya está. En este caso, por ejemplo, si os venís aquí a la configuración, porque me podéis decir que no, tío, es que yo no hago cortos. ¿Vale? Pues lo de vender lo desmarcáis. ¡Pam! ¡Anda! Y se han desmarcado y además así pesa menos. Es decir, le tarda menos en calcular, porque veréis que tarda bastante en calcular. Y os está marcando los largos hasta donde vosotros queráis. Por ejemplo, en este caso, aquí nos está marcando suelo y aquí nos está marcando un largo, pues es una buena entrada. Pero hay que tener en cuenta que si queréis entradas a muy, muy, muy corto plazo, yo sí le marcaría los cortos, porque muchas veces cuando te entra un corto, es como si te estuviera dando la salida en vez de la cruz. ¿Vale? Muchas veces la cruz está más retrasada. La cruz de salir, aquí te dice entrada, salida, entrada, salida. Y posiblemente el corto estaría un poquito antes. Si le marcamos los cortos, vamos a marcárselos. Por ejemplo, vamos a marcar, vamos a marcar, por ejemplo, este corto, ¿vale? Este que hay aquí. Ahí va. Ya me salen los dibujos. Bueno, no importa. Vamos a decirle que nos dé los cortos, el de vender. Ya veréis cómo, veis cómo está aquí la cruz y, sin embargo, el corto está aquí. Está justo una vela antes, dos velas antes. Una y dos, dos velas antes. Entonces, por eso yo lo dejaría. Si queréis desmarcar las salidas, que te pueden distraer más o desmarcar la IA, ¿vale? Que no en estilo, os venís aquí a las etiquetas y las líneas, ¿vale? Y esa IA que va haciendo subidas y bajadas, pues las desmarcáis y ya está. Eso ya va yendo al gusto. De todas formas, ir adaptándose a él. Y ya os digo, yo en breve estoy preparando el grupo de Discord para que todos podáis ver ahí, comprobar entradas, salidas, tal. Fallos para y, sobre todo, para que podamos ir mejorándolos. Si te trata de que aportamos una herramienta a la comunidad, pues vamos a intentar mejorarla. Y en el momento que la consigamos mejorar, pues ganaremos todos. Si esto es así. Todas las actualizaciones, cuando lo compráis, ¿vale? O cuando os suscribís, ¿vale? Porque es una suscripción normal. Todas las actualizaciones son gratis y saltan automáticamente. A veces lo único que tenéis que hacer es actualizaros. Saltará un mensaje en TradingView de que se ha actualizado ese script. ¿Vale? Pues entonces simplemente actualizáis. Si es el del móvil, cerráis y volvéis a abrir. Y ya está. Y automáticamente ya lo cargará con la versión completamente limpia. Bien. Sigamos con el análisis. Ethereum haciendo lo mismo que Bitcoin. Y bueno, tiene la batalla ahora con la línea de 200. Y esta línea descendente que tenemos aquí. La parte inferior de la cuña. Va a ser una batallita que tendrá que bregar. No va a ser, no creo que vaya a ser demasiado fácil. En cuanto a las acciones tokenizadas. Pues bueno, tenemos Tesla contra Doge. Cayendo, evidentemente. Después de la caída del pollito. Y el resto está todo bastante plano. Bastante el fin de semana. PayPal subiendo medio punto. Es un poquito el único así. Pero claro, es que después de la que lleva. Pues tampoco. Tampoco es como para tirar cohetes. ¿Vale? Yo soy más de las Apple, AMD, Amazon. Alibaba tiene lo suyo también. Y así de las que me gusten. Evidentemente. Las Moderna, Pfizer y BioNTech. Para un medio largo plazo están muy bien. Aunque han dado sorpresas muy buenas en el corto plazo también. Y el oro. El oro tokenizado, evidentemente. Para mí es una de las grandes claves que va a haber a lo largo de este año. Y parte del que viene. En cuanto a las altcoins. Bueno, Phantom. Phantom que sigue ahí intentando hacer su... Esperemos que no haga un doble techo aquí y nos mande otra vez para abajo. Porque podría ser. Pero de momento. Si fuese un doble techo yo creo que estaría bajando más rápido. Está ahí aguantando. Y bueno. Hoy es sábado, domingo, hasta el lunes. Ya veremos a ver. Inclusive mañana por la noche. Pero sí que es verdad que los fines de semana muchas veces son días de altcoin. Y que... Bueno. Pues pueden... Pueden darse bastante bien. En algunos casos. En el lado negativo tenemos Farm. Uy. Aquí tenemos al Títen Arena. Dando un poquito por saquito. Que bueno. Pues está haciendo una zona de consolidación aquí bastante interesante. Después de haber hecho este doble suelo. La pena es que al haber hecho el doble suelo. Lo que debería haber hecho es salir hacia arriba. No ha tenido fuerza. No sé por qué. No desconozco tampoco. De vez en cuando voy en el canal de AirCasti. Voy a... Veo y veo un poco las noticias. Un poco de cómo va el juego. Pero bueno. Yo en este tipo de juegos. Más que de jugón. Porque hay gente que si el que juega al Play to Earn y demás. Yo soy más de... Si hay un staking decente. Hacen un poco de staking durante un tiempo. Y luego ya. Otra cosa mariposa. Mientras no esté todo más estable. Difícil. Pero sobre todo estos proyectos cuando salen. Joder. Pues que es que el staking tiene un dineral. Es un porcentaje muy alto. Los cortos de Bitcoin caen. Esto es importante. Y ya están a la derecha de nuestra línea de medias. ¿Veis? Hasta que empiece a ponerse roja. A ver si es verdad. Iris. Corre y medio. Near. Después de la que ha caído. Pues está muy bien. Está intentando llegar al TP3. Tiene que hacer un reposito. Es normal. Y no es todo. Subir, 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 subir. Monero. A ver si termina no abrazando la mecha de ayer. De momento se ha ido a pegar con la media de 100. Importantísimo. Es posible que necesite venir a por la de 50. O por la de 20. En cualquier momento. Tocar. Sería totalmente normal para volver a seguir subiendo. ¿Qué necesitamos? Hemos hecho un doble suelo. Necesitamos un mínimo. Si genera ahora un pequeño descenso. Un mínimo superior al anterior. Para luego marcar un máximo superior a este. Que ha marcado en 250. Bueno. La Shiba 2 ni la miramos. Boson Protocol. También por ahí está. Y vamos a ver en el lado positivo. Que tenemos aquí. Terium. Que sigue subiendo. O sea. Una cosa muy rara. A ver. Porque me dice aquí que está subiendo. Y sin embargo. Esto está rojo. Tiene unas cosas más raras aquí. Tiene unas cosas más raras. A ver. Como es un cálculo. En fin. Es por el gap que hay aquí. Aquí hay un pequeño gap. Este cierre y esta apertura. Vale. Hay un gap. Aunque esto esté rojo. Pero bueno. CHR. Muy bien. A ver si se va de una vez ya. Al TP1. Al TP2. Perdón. Porque está en zona de TP1. Si va al TP2. Después de pasar este máximo. Tiene fuerza de sobra. Para poder hacerlo. Y más. Ahora mismo. La fuerza que tiene. Es la equivalente. A la que tenía. Cuando estaba aproximadamente. Aquí abajo. ¿Vale? En esta vela roja. O sea. Para hacer algo así. ¿Qué quiere decir esto? Que se podría ir. Inclusive hasta el TP4. Si quisiera. Esperemos que no sea para marcar un doble derecho. Pero eso nunca se sabe. Los Levy Decades. Un 6 y pico. Y OTX. Muy bien. 6,68. A ver si consigue ahí. A mantener. ¿Veis? Los tirones que está pegando. Hago una corrección. Otra vez. O hago una corrección así muy consolidada. Otra vez. Hago otra corrección muy consolidada. Está ahí. Está ahí jugando muy. La verdad es que lo está haciendo muy bien. Porque consolidamos un montón de dinero por el camino. Sí. Cinco y pico. Bueno, señores. Yo no digo nada. Creo que ya. Sí, ¿no? ¿Ha tocado? ¿Ha tocado? ¡Sí! Tocó. O sea, que damos la... Sí. La damos por cerrada. Pero lo que digo siempre. El 25% de la operación. Si ahí es yo lo que suelo hacer. ¿Por qué? Porque como ya he cogido ese dinero. Ya lo he cogido como beneficio. Es decir. Yo todo el dinero que he metido en la operación. Ya lo tengo. Ahora. El resto que hago. Que corra. Ese beneficio. Es porque lo que corre es beneficio. Realmente. Yo digo que es el 25% de la operación. Pero ya sabéis que eso ya lo hemos cogido. Bueno. Hemos cogido un poquito más. Entonces. Que corra. Que corra. Que sigue. Que vaya libre. Que resulta que se nos va al TP2. Ese 25%. Fantástico. Que no. Yo. Personalmente. ¿Dónde lo voy a poner? En 1,25. Aquí. ¿Vale? A 1,25 se lo voy a dejar. Me vale. Más que de sobra. Si veo que no. Yo ya le he puesto un stop loss. ¿Vale? Aquí. En 1,12. Si baja a 1,12. ¿Vale? En estos cierres que hay aquí. Me cerrará la operación. Con el beneficio que ya teníamos. Por encima del. Como del 12%. Una vez así se hará. Y. Si me viene a 1,25. Pues me venderá la operación. Con el restante. ¿Vale? Eso es como yo lo hago. Os lo digo para que lo sepáis. Y que. Bueno. Que cada uno lo aplique. Como quiera. Así que estamos de enhorabuena. ¿Qué más tenemos? Aave. Aave. Aquí cumpliendo. Bastante bien. Dodge. PDX. Dodge. De momento. De momento. Parece que va a seguir el camino natural que tenía. Esto. Este. Fue un pelotazo rápido. Hubo gente que ganó aquí muchísimo dinero. Vale. Fijaros el volumen que movió. Pero poco más. A partir de ahí. Por lo menos no ha destrozado. La gráfica. En cuanto a volumen sí. Porque claro. Es un distractor. Totalmente. Igual que este día que habló Elon Musk. Patapum. Este día habló Elon Musk. Patapum. Pero. Ahora ver la gente. Que está aquí arriba. Que ha comprado aquí arriba. ¿Cuánto tiene que esperar? Que a lo mejor son tres días nada más. Pero a lo mejor resulta que ahora se viene para acá. Pum. Y tiene que esperar tres meses. ¿Vale? Por la gracia del señor Mocos. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues. Poca leche más. Me interesa ver. Quería ver cómo está BNB. Porque como estoy yo medio ciego. No la he visto. Y no sé cómo va. Y si me interesa. Que estoy acumulando BNB. Bastante. Bien. 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 Bueno. Tenemos una salida nosotros de la operación en 5.07. Si no me equivoco en BNB. O sea que bueno. Vamos por un muy buen camino. Que siga. Que siga. Que siga. Pero me interesaba ver la EMA 20. ¿Vale? Que la estemos pasando. A ver si se va. En el momento que se vaya a la línea Nitro. Ya tenemos mucho, 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 mucho ganado. ¿Vale? Que hay que hacer este año. Así que. Voy acumulándolo. Y me interesa. Me interesa. ¿Qué más tenemos por aquí? Quería ver. Ya está. De momento. De momento. Creo que no esto es suficiente. En cuanto a las altcoins contra el Bitcoin. Pues tenemos algunas en pérdidas. Bueno. Los shorts. Niar CTSI. Cartesi. Que está ahí un poquito. A lo suyo. Pero bueno. Pero va bien. Va muy bien. Las cosas como son. Monero también. Después de haber llegado a la zona de resistencia. ¿Qué queremos? Pues ahora. A ver si la convierte en soporte. Que es lo importante. Se apoya la media 200. Y le catapulta. Hasta la zona de. 62. O sea. 6200. Satosis. Y bueno. Poco más que contactaba. Y son pocas pérdidas. La verdad. Y beneficios. Pues bueno. O sea. HR. Boson Protocol. Muy bien. IOTX. Igual que con el dólar. Kutum. Y sí. Ahí está también. Batiendo esa zona. Que es importante que. Que pase. En el momento que la termine de pasar. Pues debería de apoyarse. Y seguir haciendo banderita. Aunque si no la pasa. Todavía. Vale. Y sigue aquí. Haciendo banderita. Ya sabéis. Que vaya ascendiendo la banderita. Sería genial. Estaría muy 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 bien. Para luego darle un remate final. Por eso digo que la operación de SIS. Pues bueno. Está cerrada. Pero ese 25% que yo me resguardo. Vale. Pues le dejo un poquito más. Le saco ese pellizquito más. Sin riesgo ninguno. Porque le pongo el stop loss. Y oye. Pues. A jugar. A jugar. A jugar. Y si nos lo da. Pues eso que hemos ganado. Bueno. Ya son. Los beneficios son muy pequeñitos. Vamos a terminar con Bitcoin. Vamos a ver cómo se desarrolla el día. De momento. En 4. Estamos haciendo una vela negativa. Que le quedan 4 minutos. Vamos. Negativa. Simplemente de apoyo. Estamos jugando. Con la EMA 20. Vale. Ya se ha apoyado aquí. Se ha apoyado aquí. Bueno. Aquí se vino a apoyar a nuestra línea nitro. Se apoya nuevamente. Y bueno. Pues está intentando con esa vela. Está indeciso. Es normal. Está a la espera. De que estamos a fin de semana. No queremos tampoco perder demasiado. La fuerza de mercado que hemos conseguido. Así que. Paciencia. Paciencia. Y después. Un poquito más. De paciencia. Así que chicos y chicas. Como digo siempre. Invertir con mucha cautela. Y que la paciencia. Os acompañe. ¡Suscríbete!